Hola gente, ¿cómo andan? Estoy acá en el Parque Centenario con un amigo, con Marcelo ¿Qué onda, Colo? Todo bien, amigo. ¿Todo bien? Con Marcelo tenemos ahí una historia, ¿no? Porque ya sé cuánto. Fácil, dos años. Y un día me mandó un mensaje que me dijo Colo, tengo algo para vos. Me regaló una pieza de colección impresionante pero bueno, después nos agarró toda la pandemia y nunca nos pudimos encontrar. Y bueno, hoy se dio, me dijo mira, quiero ir al Centenario, estoy con abstinencia de figuras y dije, bueno dale, nos encontramos hoy. Así que gente ¿le vamos a mostrar a los amigos del canal? Dale, dale. Bueno, yo a él le traje unos J.I. Show porque ahora él ya coleccionaba J.I. Show pero bueno, por circunstancias de la vida tuvo que ir vendiendo sus piezas y bueno, yo ahí le traje un par de figuras vintage bueno, acá hay una nave también, el Find 2 ¿Esperá? Sí Miren, lo puse y bueno, él aparte se compró ahí unas piecitas, regrosa ahí pero bueno, yo le quiero mostrar lo que me trajo él porque esto explota, gente esto explota si le gustan los Transformers hoy se vuelven locos hoy se vuelven locos primero primero vamos a arrancar con este con el regalito que me hizo ya hace más de dos años ¿están preparado para una pieza alucinante? porque esto es una pieza alucinante gente miren esto gente se vuelven locos se vuelven locos se vuelven locos se vuelven locos a ver, teneme Marcelo ahí un toque bueno, tiene ahí la pieza porque bueno esta es una pieza vieja ya del ochenta y pico pero tiene el bracito ahí fíjense miren esto gente marca Gaken ¿sí? esto salió en Japón no pertenece a Robotech o sea, esto salió en Japón cuando salió la serie original de Mospeada una locura después le vamos a arreglar ahí el bracito pero no, una pieza alucinante y esto me lo regaló Marcelo hace dos años y me lo viene bancando así que es groso Marcelo se le quebró recién color no, no importa se arregla un millón de gracias Marcelo por esto pero quiero mostrarles porque trajo unos transformer ahí hicimos unos canjes miren esto loco miren esto miren qué pieza impresionante a ver, déjenme en los comentarios gente si se acuerdan de esta versión de Optimus no, es un... ¿qué opinas Phil? esto es increíble Optimus Primitivo Optimus Primitivo gente está la máscara por ahí también que después lo vamos a armar pero miren lo que es esto es una belleza grabame con el bicho para que vean el tamaño que tiene es impresionante no, no aparte es uno de... siempre lo quise siempre lo quise siempre lo quise y acá lo tenemos Megatron mira lo que se ve esto no, increíble increíble Megatron y Optimus nada, una locura original, eh estos son de Hasbro esto lo sacó primero Kenner, ¿no? y después lo hizo Hasbro pero fíjense la máscara ahí gente tenemos un cachito que quiero... ay se le abre acá mira así no, miren este juguete hoy en día Hasbro sigue siendo transformer obviamente pero la calidad de este plástico ya no se puede encontrar en las piezas nuevas no, no es una locura una locura es hermoso y el chita a este chita le falta una cabeza pero se puede hacer con impresión 3D o si no se lo puede dejar en modo bestia también ¿no? que queda bien porque igual la serie se lo ve bastante en modo bestia pero no altas piezas miren altas piezas no, no impresionante Marce una locura una locura ahora vamos a seguir viendo porque no termina esto acá miren esto no, no los Dinobots de la serie Animate no, miren una locura miren que belleza de figura gente no, una locura pero no no hay uno solo están los tres gente no, no ahí Marce está armando uno no, impresionante obviamente o sea Marce viene de Avellaneda hasta el Parque Centenario después lo vamos a terminar de acomodar pero fíjense que grosso y acá lo tenemos uno de mis transformes favoritos impresionante los accesorios ahí no, una locura una locura graba ahí Phil no, una locura te zarpaste Marce que fotito te zarpaste Marce muy bueno Marce y acá tiene una pieza que le hizo Marce esto ¿qué material era Marce? plástico de alto impacto plástico de alto impacto lo hizo él todo livianito o sea parece la pieza original no, porque uno por lo general yo hago las piezas hago masilla pero quedan re pesadas ¿viste? pero esto con este plástico queda mucho más liviano pero no una locura gente una locura todo lo que trajo Marce es tremendo y no termina acá esto ya te digo están todos así con una vena Marce están todos mirá lo que se llevó el cólipo de puta que hay que ponerle el perno no está roto no, este claro tiene acá el detallecito ahí no sé si sale bien en cámara ahí hay que poner un pernito de acá ahí y ya está pero este es un modelo uno de los modelos más lindos de una de las colecciones más lindas también me transforma fíjense no, una locura gente una locura fíjense que bien la cara que está hecho ¿no? le esculpí de la cara es bien clásico este personaje encima hay mucho que no le gusta a este personaje a mi me encanta esperá que se está volando la voz y este venía con este en un pack Cyclonus ahí está ¿este lo recuerdan de la película? la película creo que es el 87 no, una belleza una belleza belleza Marce belleza Marce el Scourge también que es classic que el detalle lo único que tiene es color porque no está tiene las armas que se le quebró la cabecita no importa no, detalle menor se arregla ahí al toque pará pará que ponemos esto acá ahí yo lo no me armaré en la cámara ahí va ahí va lo rompí yo vos lo rompiste sin querer sin querer y más vale creciste sin querer estaba peleando contra Megatron y se rompió no, pero bien muy buen lote gente de esto después con cariño lo voy arreglando un poquito de pintura las animate lo único que hay que arreglarle es la tapita está todo medio torcido por la bolsa ahora lo ponemos amigo ahora lo ponemos está lindo muy buena serie la de animate que hay que hacer muy buena detalles eh damelo que la cospeta mía ahora la vamos a ver amigo ahora lo vemos amigo la cospeta mía trae cospeta todo no, una locura trae la cospetita ahí perfecto trae la cospetita mire no, una locura una locura pará que mando ese ahí, Marce ahí está esperá que le pone la cospeta grande el amigo ahí esta sacala vos esta la saco yo te dejo la bolsita ahí que manera de sacar transforme, no gente fíjense en lo que es esto acá le puse la cospeta una belleza mirá lo que se ahí lo armo espectacular gente y acá tenemos un Optimus que después le vamos a reparar ahí una de las piernitas pero este es un modelo muy lindo también de classic ¿no? hay que hacer ahí una pequeña reparación nada más pero miren que modelo lindo ¿no? porque es bien claro como dice la colección bien clásico ¿no? y adentro tiene hasta esta alarma o sea está completo hay que hacer esa pequeña reparación pero nada más después un poquito de pintura pero no, una locura una locura una locura espero que te guste el colo y los disfrutes en el bunker en el bunker ¿y estás invitado cuando quieras venir al bunker? si, olvídate traete viste algún arma algo para entrar al barrio con este vení con este no, lo voy ah, lo volí listo y acá el capo ahí se está jugando con los J-Show entretenido el padre está sufriendo le cae la gota gorda siempre te gustaban los J-Show Marcel? si siempre fui pero la colección que me gusta junto con J-Show son no tanto transformes los gogos los gogos a mí me encantan los gogos me vuelven loco me vuelven loco hay un par de colecciones muy buenas Robotech pero no tanto tener figuras la única figura que tuve fue esta y la mejor en manos que así muy bien no, los gogos están buenísimos porque lo que tienen los gogos si bien no son grandes como los transformes todos tienen la misma escala entonces vos los ponés y te quedan todos los robotitos iguales originalmente son de Bandai son muy buenos después en Estados Unidos los vendió Tonka pero lo que pasa que esa colección desgraciadamente salió junto con la de la transforma entonces bueno pasó medio desapercibido pero la parte la segunda parte de la película de los gogos no me gustó tanto los berreros de piedra porque no tenía nada que ver pero bueno es algo quedó ahí una historia quedó una historia yo la película mucho no me acuerdo lo que me acuerdo no sé si te acordás vos era el álbum de figuritas que salió acá en Argentina eso me acuerdo porque lo coleccionaba con mi hermano porque no eran autoadesivas las figuritas había que pegarla con plasticola pero estaba re bueno el álbum ese bueno sacaron de los personajes de los gogos los muñecos hasta en goma para borrar si si se consiguen todavía eso están creo que los tres principales y los tres villanos principales si pero alta colección entonces a vos te gusta J.Jower, GOBO, transformer Giman ¿te gusta Giman? no te gusta ¿no? no amo Giman ¡Ah! ¿Más He-Man? No, porque a aquel no le gusta, a aquel vigilante. No, no, amo He-Man, pero lo viejo, por lo tanto, lo vintage, y después un poco de Sharnori, hay un par de colecciones, Rambo, pero… Más tranqui ahí. Más tranqui. Lo tuyo es J. Show y… Y los Gobos. Y los Gobos. Y algo de Transformers. Y algo de Transformers. Pero con este no puedo tener nada. Rompe. Hicicelo. Es bueno. Es bueno. Pasa, viste. Después cuando sea grande y quiera coleccionar, se va a dar cuenta. Pero bueno, están en buenas manos y eso… No, no, olvidate. Igual después cuando yo le haga… porque esto lo voy a restaurar un poquito, le voy a poner un poquito de pintura. Bueno, vos viste que se le salió, con la presión de los personajes, se le salió el encastre de la pata a gota. No, quedate tranquilo, porque ya tienen sus años, viste, pero no, con un poquito de cariño. Lo importante, viste, es que ya… Mientras que él esté lejos… Mientras que él esté lejos, va a andar bien. Igual me parece que vas a tener que restaurar esa nave, ya te digo, estoy diciendo. No, lo… La desarma nada más. Lo que se desarma, que no… vos lo sabés. Claro, sí, sí, sí. Pero mirá, ya la armó… Bueno, pero igual es lindo verlo jugar acá. ¿No? Con juguetes que jugamos por nosotros. Sí. Está bueno eso. Sí. Amigo, te felicito, sos un crack, ¿eh? Sí. ¿Vas a coleccionar cuando seas grande? No, y vos no vas a ser grande. ¿No vas a ser coleccionando? No, no vas a ser grande. ¿No vas a ser grande nunca? No, yo me voy a jugar a ser con juguetes. Y nosotros somos grandes y con tu papá jugamos, ¿eh? Sí. No tenemos problemas en ser grande y jugar, ¿eh? Olvidate. Gracias. Bueno, Marce, te agradezco una vez más. Lo mismo, Colo. Eh, nada, te pasaste. Gracias a vos. Te juro que te pasaste… Disfrutá. No sé cómo carajo agradecerte todo esto. Dejate romper. Fue el… lo primero y principal, vos sabés, que tanto el bombo, el vi, como algunas figuras fueron regalos. No, 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 más vale, más vale. No, 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 me bancaste… Yo, en este momento, que vos me decías que me parece poco lo que te doy… yo en ningún momento quise lucrar ni hacer negocios. No, no, por supuesto. Porque vos sabés que hay mucha gente que saca mucha ventaja. No, no, no. Yo valoro más la persona. Gracias, Marce. Pero en serio, loco, ¿eh? Es lo que va, Colo. Es lo que va. Es lo que va. Estos son cosas lindas dentro del coleccionismo. Sí, sí. Son cosas lindas porque, nada, hay mucho interés dentro de… bueno, la gente que se maneja dentro del perro también hay desinterés, ¿no? Hay amistad y todo. ¿Sabés lo que pasa? Yo sé que exponerlo y exhibirlo como lo seguís vos y disfrutarlo, yo no lo voy a poder hacer. Porque yo capaz que me agarra la loca, ando apretado… Lo vendés. Necesito algo para el nene y lo vendo. Claro. Entonces vos no. Claro. Yo le doy prioridad a él. Claro. No, está perfecto. Muchas veces, todas las colecciones que tuve, tanto Jake Show, Transforme, Gobot, lo vendí todo por él. Y bueno. Pero te felicito igual porque lo vendiste por algo bueno. La mejor. Olvidate. Gente. Disfruten. Mil gracias por ver este video. Gracias a todos, gente. Si no están suscritos a este canal, se suscriben. Me dejan un super like para mí y, por supuesto, para este crack del coleccionismo que se llama Marcelo. Y para el amigo… Y para Phil, obviamente, que está grabando ahí. Y bueno. Nos vemos en unos días en un nuevo video, acá, en Tilexito. Gracias, Marce. De corazón de Tilexito. Un saludo.